Bueno, el trabajo que venimos realizando desde el Ministerio de Seguridad es de reforzar todos los operativos que venimos realizando hasta la fecha, pero más ahora que se ha intensificado a través de estas circulares que están autorizando desde Nación a la repatriación, más que nada de todos los ciudadanos salteños que están en otras provincias o que han llegado al país y que estaban haciendo cuarentena en Buenos Aires, por lo cual se están autorizando hasta el día martes 21 que regresen a sus hogares, que regresen a su provincia, lo cual esto ha llevado a que el Ministerio de Seguridad y la provincia realice todos los refuerzos necesarios en los controles que tiene en las rutas de acceso a la provincia. Y también nuestro candado sanitario ha activado en lo que es este puesto de entrada a la ciudad capital, que es el puesto de honor, el cual, como verán en las imágenes, tenemos habilitada la cámara de desinfección para las personas, tenemos la desinfección de todos los vehículos que están ingresando a la ciudad de Salta y un control estricto en lo que son las declaraciones juradas de las cuales estas personas aportan los datos que necesitamos nosotros para llevar un control de las personas que tengan que hacer la cuarentena obligatoria en los domicilios declarados y un seguimiento por parte del área de salud durante los 14 días que tienen que hacer la cuarentena. Este protocolo consiste en un candado sanitario desde el momento en que están por ingresar al control de honor a los fines de controlar no solo los papeles, sino también el tema de la temperatura, los controles epidemiológicos, sanitarios, higiénicos, pasan por la cámara de desinfección, se dirigen al puesto de sanidad, en el puesto de sanidad se les toma la temperatura y se les da un certificado de sintomatología negativo y de ahí pasamos a un control por parte de la policía donde llenan una declaración jurada que en esta declaración jurada ellos tienen que declarar el domicilio en el cual van a hacer la cuarentena. Este domicilio tiene que reunir todas las medidas higiénicas y sanitarias para poder hacer esta cuarentena. Esto quiere decir aislados de las familias o en el caso de que pudiera hacerlo en un departamento de una casa donde se encontrará sola esta persona o los miembros que están llegando de esa familia para hacer cuarentena.